Pequeña pausa, vuestro pana nunca pudo abrir una caja, bueno nunca no, no me dejaba esa mañana, me fui a hacer vida Y como buen pana ludopatizado que soy, al volver hice directo y sin querer me calenté con el chat Bueno, fue culpa del chat, yo no tuve nada que ver Pues nada, me puse a abrir cajetas en directo y pasó la mayor locura que jamás se había imaginado Dentro vídeo ¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios Donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam Y para los que nunca habéis tenido una skin de counter también tenéis un motivo para entrar en la página Ya que hay infinidad de sorteos, además del mío que está en la descripción Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito Amarillo va, un amarillo la de guantes No, por favor, uno de 24 se los pandora, es muy jodido Pero tengo una flor en el culo suficientemente grande para que caiga Por favor A ver, tengo para abrir 400 cajas Malo será, tío Malo será que no caiga nada, tío No puede ser tan difícil un amarillo, no me jodas ¡Uy! ¡No, rata! No, 0,25 Alza, vale, 0,25 A ver, es muy jodido, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡No puedo mirar! ¡Oh, mierda! En esta caja que puedo ver ¡Dice! Hostia, que putísima, que putísima mierda, tío Sí, tío Y no tenía la consola bien puesta, tío No me lo puedo creer Que me ha caído un puto manillar ¡Facture New, creo! ¿Qué? ¡Cállate, cállate, eh! ¡Facture New! ¡Tres Ks! ¡Tres Ks! ¿Pueden ser tres Ks, eh? ¿Pueden ser tres Ks? No me lo puedo santísimo, putísimo creer, eh Hostia, pueden ser los cuatro del mundo No es puta broma, eh Por favor, hijo de puta Es que, ¿cómo se llama esto, Macrab? ¡Oh, oh, oh! ¡2.700! ¡2.700 pavos! ¡Hostias! ¡2.700 pavos! No, no, espera Espera Puede que sea el top tres del mundo No es broma ¿Es cool? Como salen los top uno Me corto la polla, eh Tú, tú, como salen los top uno Se me cae la polla, eh Como salen los top uno Se me cae la polla, eh ¡Los siete! ¡Los siete del mundo! ¡Los siete del mundo! ¿Hola? Acabo de sacar los cobales cool Siete del mundo Sí, 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 sí Vale Valen 3.000 pavos En directo No me lo puedo Me los voy a poner para CT, eh En CT no quedan mal ¿Qué cojones tú? No me lo puedo Queda el tío Solo 95 personas Ha conseguido esto Factory New Me los quedo Porque es que pueden subir de precio Si se ponen de moda Por algún combo Siete del mundo Y los valoran aquí A 5.800 pavos Me está afunando Pou Es que tiene mucha tela, tío Es una rata Os lo juro Ya van dos, eh Esos guantes de 3K Deberían estar Más de pica Toma 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 Le he puesto Acompañar a Marimata Costado 4,5K Tonto Ya verá, ya verá Dilo Inbécil de mierda Le he comentario Le he comentario Tonto Me cago en tu puta madre Es una locura Cómo se ve de fino esto, eh Universo Cartuno Universo Cartuno Universo Cartuno Universo Cartuno Ah, mira, está aquí Eh, Pokémon Veo muy buena idea Lo que estás haciendo Para el vídeo Eh, está todo fenomenal Pero te quería solicitar Que me dices las skins Que me debes Ya que no vas a grabar Más con él Vale, tenemos que grabar El de despedida No, pero que es coña Que seguiremos Pero déjame que me saque Un cuchillo Pero me tiene que caer Un sal Vale, vale, vale ¿Por qué no dejas De hacer mierdas? Abre la Revolution Que la que he abierto yo ¿Sabes por qué no dejo De hacer mierdas? Porque abres cajas Llevamos 8 vídeos seguidos A mí me han caído 5 amarillos 5 amarillos Y a ti ninguno Y cuando llevas racha De que no te cae nada Abres individualmente Y te cae un 5 No, no, ya Está claro Hola, acompaño Acompaña María Tenía 7 y se me ha olvidado Día siguiente Pokémon, grabamos la gama Me tomo descanso Me tomo descanso Toma tu descanso 4.500 pavos 4.500 pavos de descanso Hijo de puta Vale, Poker Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a abrir estas cajas Si cae guantes Se los doy Dependiendo como sean Dependiendo de qué De lo que valgan Básicamente Back to back Back to back Poker, malvendí las cosas Por ti Te tuviste que ir a un dentista De mierda Y te habéis descansado Porque era muy mayor ¿Y qué pasa? ¿Y no te podías guardar el dinero? Ha sido un gilipollas De chal Que me ha obligado Vale, Poker Te digo otra cosa Te digo otra cosa Hace dos días Grabé el vídeo de los subs Y cayeron dos cuchillos En el mismo vídeo Llevo tres seguidos Mi colega ya no es mi colega Porque es un hijo de puta Que no me da mis cosas No queda nada mal O sea, mirad La hoja es azul oscuro Los guantes azul oscuro La manga es turquesa Y el cuchillo por abajo Es turquesa No queda nada mal, ¿eh? O sea, yo lo veo Que queda muy bien Y lo he hecho sin querer Segundo día Pues nuevo día Lo de ayer fue una locura Pero como una locura Como una casa Salieron estas cositas de aquí ¿Vale? Me salieron estas azules Tal, una rosita tal Y unos guantes Hand grabs Cobalt school Que como habéis visto Previamente Son los siete del mundo Y están valorados En cuatro mil pavos Es una locura He decidido quedármelos Por el simple hecho De que Queda bastante bien Esta mezcla Como queda muy bien He dicho Venga, va Me lo quedo Pero siendo realista No me molan nada Los grabs Pero en el momento Que he sacado Los siete del mundo En factory new De estos de aquí No puedo venderlos Sabéis cuál es mi filosofía A mí me gusta usar armas Que he creado yo Quiero tener bebesitos Entonces nada Buen comienzo de vídeo Vamos a seguir abriendo las cajas Nos quedan por abrir Doscientas cuarenta Revolution case Una locura así Veamos si hay back to back No ha habido suerte En la de gloves Así que a ver si hay suerte En estas Que compré Doscientas cuarenta O trescientas No, no Compré trescientas una Así que vamos a seguir abriendo Y a ver si hay suerte Va Nada, si sale otro amarillo Me da un ictus Te lo juro Aunque también te digo Hasta qué punto Counter sabe que me ha dado Algo valioso Por el float Porque a lo mejor Los siguientes guantes Que saque Van a ser una mierda A ver chavales No me quejo Mirad los grabs Que había en la otra caja Mirad lo que valen No valen casi nada O sea No me quejo Porque he tenido suerte La verdad Vamos, vamos Menos mal Que decidí meter esta caja Menos mal No sabéis la de pasta Que me ha vuelto de aquí Que si con avp es dualities Que si las rosas Es que la caja de gloves Es muy rata Venga va A ver si me llevo Una tema cuco Una tema cuco Sería muy top De verdad Chicos Decidme que estoy equivocado Vale Sobre todo Quiero que los tryhards De counter Me corrijáis En los comentarios Vale Actualmente Los Pandora Solo se pueden conseguir En dos cajas Hydra Que vale 27 pavos Y que tiene un Onitaji Precioso Caja que se dejó De dropear Hace muchísimo Y guantes Que no tiene Una puta mierda roja Y tiene También los Pandora Los guantes La caja de guantes Es más barata Que la Hydra No creo que sea Porque haya Muchísima más escasez Pero tampoco creo Que sea porque haya Un exceso Una diferencia Abismal Creo que es Porque al no tener Una roja Ni tener nada Al final La caja de guantes Solo vale por el cuchillo Mientras que la otra Al tenerla roja Le da un valor extra Los vices Saben que no se pueden Comparar con los Pandora Sé que no se pueden Comparar porque Hay muchísimas más vices Pero los vices Solo salen en la clutch Que mira tú por dónde Es una caja Que no tiene una polla O sea ni roja Ni rosa No tiene nada Lo único que tiene Es el amarillo Y luego está también La revolución En la que también Está los vices Que es esta Que tiene Ahora mismo Armas bajo mi punto de vista De valor Como puede ser La temakuko Va a ser un arma Solicitada de por vida Porque al final Las armas otaku y yo No sé qué pasa La gente les encanta Es un arma que es increíble El día que se deje dropear La revolución Como caja prime Y pasa a ser Un drop raro Tío se convertirá En la segunda hidra Pero la revolución Tío si la veo En 6 pavos El día que se quite Y se la trague el mundo 100% Decidme si estoy muy equivocado Pero yo lo veo Tío uno más uno Te lo juro Lo veo blanco Y en botella Semen Tal cual Yo recomiendo una cosa Que yo creo que es bastante divertido Porque es también como un reto Y es que ahora por semana Te dan una caja Si o si Si juegas Y subes de nivel Guardad todas las cajas Que os den La revolución No las vendáis Y con las que os dan Os diría de que Vendieses para comprar Tanto operaciones Pases de operaciones Que son 9 pavos O como para comprar cajas Que tienen de verdad Potencial La revolución Para mi tiene potencial Esto es especulación Pura y dura Pero es lo que os digo Tío El día que las quiten Yo la revolución Tío es que la veo Una caja De verdad Hecha para el éxito Y ya está Yo creo que es divertido Tío Juegas así normal Tal Si tienes dos cuentas Lo haces en dos cuentas No sé si eso es legal Es que esto está muy bien Tío Porque esta caja Me devuelve dinero Esto que son 20 pavos Os digo Cuanto me vale Vale 4 pavos De mierda 4 pavos de mierda Y ya está Yo creo que es divertido Chicos Porque muchos me decís Tarifa No sé qué hacer Con las cajas que me dan Te las doy Las venderías Yo haría eso Tío Intentaría hacer una bola de la nada Pero porque lo veo entretenido No porque me ansie De tener dinero Lo veo entretenido Ir viendo hasta dónde puedo llegar Sin haber metido un euro ¿Sabes? Sin objetivo de nunca retirarlo Porque el día que lo retires Lo vas a malgastar Entonces no Otro amarillito Otro amarillito Para calentar al pana Al pana pokémon Los más caros Son los míos Como veis Con 21 en venta Solo hay 21 En venta Luego vienen los rojos Que son 1800 Luego vienen los amarillos Que son 1300 Luego vienen los otros Que son 1000 Y aquí abajo Me van a estar los míos En minimal wear O sea Tengo los mejores grabs No los vendo ni de coña Hola, hola Que yo pensaba Que eran caros Por ser factory Ni uno no Quien saca los más caros Oye Me va a atropellar Un ferry Cuando vaya aquí Por escaldos en Gordana Y de Andorra A ver Realmente no me tengo Que asustar Hay hijos de puta Que tienen suerte 200 años de su vida Y sí Mueren con 80 Le quedaban 120 años De suerte Y luego le venían 700 de mala suerte Entonces viéndolo así No me voy a rayar Este es dinerito Ay que mal 14 pavos Que le ha pasado Que le ha pasado A ese VP Ah mierda Son hidraglobs Los hidraglobs Que eran Hostias Si son factory news Y se me cae la polla Field tested Claro ya Tenía que caer una mierda Tenía que caer una mierda Claro Claro Tenía que caer una mierda Ahí va Dos amarillos Pero esto vale 50 putísimos pavos Estos son todos los guantes Que hay en la caja Sé que son muchos Lo bueno es que ya Hemos tachado dos Tanto los hidraglobs Estos de mierda Como los azules Como me caigan los vice Tío Factory new Uh Otra rosa What the What the fuck Boom Oye Caen muchas rosas ¿No? ¿O soy yo? Chavales Hasta aquí el vídeo No ha habido suerte Para tu cuchillo No ha habido suerte No ha habido suerte Vuestro pana Literalmente a sacar Los mejores guantes De vendas Que existen en el planeta Y me han dado Top 7 además Así que nada Creo que primer episodio Muy Muy buen primer episodio Sinceramente Nada Esto es lo que me ha costado El vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Soltad un like Y nos vemos en el próximo Si Hاب Ah No ha habido suerte